Atravesado por el meridiano de Greenwich y con una extensión geográfica llana, Castellón es uno de los lugares más reconocidos de España por sus espectaculares navíos históricos y su variada oferta gastronómica con los mejores sabores del Mediterráneo. Trufas negras, aceite de oliva, quesos, vinos de Europa y un largo etcétera. Por todo ello, en El Viajero Feliz te traemos una recopilación de los mejores lugares que ver en Castellón. ¡No te los pierdas! ¿Qué ver en Castellón? 10 lugares imprescindibles. 1. Castillo de Peñíscola Con maravillosas vistas al mar y rodeado por el mar Mediterráneo, el Castillo Peñíscola abre sus puertas a todos los turistas interesados en la historia de guerras medievales y republicanas. Las caballerizas, el cuarto del trono, una pequeña capilla y el patio de armas son algunas de las localizaciones abiertas al público que te transportarán a lo mejor del siglo V, tras la destrucción del Imperio Romano. Si haces la visita por libre, te interesará saber que existe una aplicación móvil para acceder a las audioguías que explican el origen de la edificación. 2. Parque Natural de la Sierra Espadán En contraste con la riqueza naval, aquí se encuentran los cultivos de olivo y cereza que después de ser cosechados se disfrutan en las playas de Castellón. Además, aquí también se encuentran grandes terrenos de apicultura, de donde se extrae la famosa jalea real y la cera de las abejas. Sus pinos rodenos y blancos, así como los bosques de ribera y alcornoques, invitan a la relajación. Un parque maravilloso para hacer un picnic y acampar un rato. O si lo prefieres, existe cerca una gran variedad de hoteles con ofertas para todos los gustos. 3. Cobas de San Josep. A través de un paseo embarca al interior del río subterráneo que atraviesa la cueva. Podrás conocer de primera mano una de las riquezas naturales en formación de rocas que más llaman la atención. A una temperatura de 20 grados centígrados, existen ciertos puntos habilitados para los visitantes, como la Sala de los Murciélagos, la Galería de los Sifones o el Lago del Diablo. Aunque estos nombres resulten algo tenebrosos, el recorrido es de lo más espectacular. No pierdas esta oportunidad y adéntrate en una de las cuevas más antiguas del mundo, consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 4. Castillo de Morella. Es una de las fortalezas militares más imponentes del Mediterráneo. Por su ubicación en pleno interior de la provincia, se convirtió en uno de los puestos de control y dominio más importantes. La entrada a esta edificación es asequible y supone un destino ineludible por las tierras de El Cid. 5. Parque Natural del Desierto de las Palmas. Ocupado desde el Neolítico por antiguas civilizaciones, se convirtió en una de las reservas naturales más importantes. Visitado por carmelitas descalzos y turistas de todo el mundo, alberga una gran cantidad de palmitos en sus 3.000 hectáreas de extensión. En él se pueden apreciar 120 especies de aves que han sido descubiertas en la zona y podrás conocer zorros, conejos, ardillas y erizos que te sorprenderán. 6. Fuente de los Baños de Montanejos. Es una piscina natural que cuenta con las mejores propiedades químicas y biológicas, ideales para relajarte y desconectar de todos los problemas. Atrayendo a miles de turistas de todo el mundo, su manantial tiene un caudal aproximado de 6.000 litros por minuto, que alimentan al río Mijares. 7. Aquarama. Cercano a los baños, se encuentra este complejo acuático que encanta a los más pequeños de la casa. Se trata de un conjunto de piscinas con toboganes de variadas formas y tamaños, en las que disfrutar con la familia. Río Aventura, Black Hole, Dunas Surf y Minidunas son algunas de sus atracciones. Estate atento a sus horarios de apertura y no te pierdas la experiencia de visitarlo. 8. Peñagolosa. Para amantes del atletismo o el senderismo, esta montaña conocida por ser el camino a San Joan de Peñagolosa es ineludible. La colina posee una altitud máxima de 1.522 metros sobre el nivel del mar y cuenta con nueve rutas diferentes para llegar a la cima. Todas ellas podrás consultarlas en la oficina de turismo, así te asegurarás de que se adapta a tus necesidades y deseos. Mejor imposible. 9. Reserva marina de las Islas Columbretes. Este archipiélago en forma de cuadrado cuenta con una superficie de 5.493 hectáreas. Las islas son llamadas así porque durante las estadias de piratas, pescadores y contrabandistas, enviaban cartas donde describían que el lugar estaba repleto de culebras. Estas islas dejaron de ser invadidas por serpientes tras ser incendiadas a finales del siglo XIX, dando paso a la colonización total por parte de griegos y latinos. 10. Museo de Historia Militar. Con una colección de más de 7.000 piezas correspondientes a soldados y miembros de los ejércitos castellonenses, el Aula Militar Bermúdez de Castro abre sus puertas mostrando a los turistas de todo el mundo sus colecciones de estampillas, bronces, condecoraciones, armas y monedas usadas tanto en la época de la colonia como durante la Guerra Civil. Una visita indispensable para acercarte a la historia desde el punto de vista de los militares. Aquí finaliza nuestro recorrido por ahora, pero ahora ha llegado tu turno. Déjanos un comentario contándonos si has tenido la oportunidad de visitar esta tierra, si lo harás próximamente o qué lugar te ha llamado más la atención. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo mundo en nuestra compañía. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!